¿Qué pasa con la soja? Eso da otro escenario. Una cosa es salir de una crisis con precios en baja y otra cosa es con precios en suba. En Uruguay, en enero y febrero, falta agua. Entonces, yo pongo arriba de la mesa un proyecto que hemos elaborado, que es la ley de riego. La ley de riego para usar el agua. Estamos en plena seca y hay gente que está contando firmas para derogar la ley. Y todos los productores que hoy están con muchísimas dificultades, si pudieran utilizar agua, que es lo único que les faltó, no estaban con este problema. No es tan sencillo, porque a veces los números no dan. Pero voy aquí a definiciones que son más políticas y de mucho más largo plazo. Bueno, esa es nuestra estrategia. Trabajar en el largo plazo. No en el corto plazo, porque ahora lo que hay que salir es apagar incendios. En mi casa hay oce. Y a mí me llega la factura todos los meses y yo la pago todos los meses. Y si no la pago, me la cortan. ¿O no? Bueno, entonces, y aquí en este país, con una ley de riego del año 97, hay un montón de represas y los arroceros, que son los que tienen más cultura, pagan su renta asociados al agua. Y es el servicio del agua, ¿verdad? No podemos pretender hacer obra y quién las paga. Tampoco es muy bueno que las haga solo el Estado. El Estado ha hecho, y hay obras de dinero hechas por el Estado. Y es plata que se gastó de la sociedad y que está subutilizada. Entonces, yo creo que esto hay que ponerle mucho sentido común. Tampoco es cierto que afecte el ambiente. Yo le diría exactamente al revés.